¡Hola, Maravilla! Tenemos un montón de regalos que se van hoy, por eso les decimos a todos ustedes que nos manden sus mensajes, sus comentarios. Sí, además que sí, no se ganan esta semana los regalos, sigan escribiendo porque la próxima semana hay más. ¡Ay, mucho más! ¡Y hay más comida también! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos contentísimos! Este es el espíritu de mi amor en sí. ¡Claro que sí! Y bien, ahora, con el comer, disfrutar de la vida en general. Ahora les vamos a mostrar un restaurante que está en pleno, en pleno Ciudad de Santiago, que está maravilloso, porque ustedes pueden encontrar desde hamburguesas, cervezas, distintos platos, buenos sándwiches. ¡Muy buenos! Tenemos a la gente de mar y tierra con nosotros esta mañana y quiero que le demos un fuerte aplauso a... ¡Guerden muy bien! ¡Guerden que es el dueño! Y a Jorge Seguel, que es el chef de mar y tierra. ¡Bienvenido! Gracias, Alejandra. Bien, súper bien, perfecto. ¡No están aquí en los sabores! ¡Qué rico! ¿Qué caracteriza a mar y tierra? La verdad es que es súper transversal, pero las hamburguesas de dos maneras. Tenemos hamburguesas de cordero, hamburguesas de prieta. La verdad es que jugamos un poco en hacer algo diferente. ¡Oh, de cordero, de prieta, diferentes, completamente! Desde la presentación, ¿mostramos un poquito? Sí, dale, dale. ¿Mirámosle? Mira, esta jarrita es como de... Sí, estas son pambitas angústicas que nosotros traemos del sur. ¿Sí? Ya, bueno... Yo soy de Puerto Vara, llegué hace siete meses a Santiago. Tú eres de Puerto Vara, ¿y cómo decidiste hacer ya? Ok, voy a hacer un restaurante, voy a hacer un negocio. Sí, mira, sentí una voz del mar. Mentira. No, la verdad es que quería venir con un proyecto a Santiago. Nos instalamos ahí en Alonso de Córdoba 4134. Y queríamos hacer algo distinto. Yo decía, ¿por qué si la prieta es tan rica? ¿Por qué alguien no experimenta hacer una friqueza de prieta exquisita? Y también de cordero, igual hicimos una de salmón con jaiba. También jugamos un poco, eso se llama maritierra. Y a pesar de que todos los días, de lunes a viernes, nosotros tenemos menús ejecutivos con comidas súper chilenas. La carta de nosotros tiene tablas, tiene hamburguesas, tiene sándwiches, tiene ensaladas. Y además tenemos también una hamburguesa que tiene lenteja con quinoa, tenemos un salmón vegetariano, tenemos sándwich vegetariano, hamburguesa vegetariana, todas las vegetarías también. Empezamos a hacer una alternativa de la gente que no come carne. Nos mostramos entonces lo que tenemos acá, Jorge. Nos vamos a estar explicando y vamos a ver qué vamos a ir probando también, Marcial, ¿verdad? Sí, claro. Sí, vamos a hablar todo. Nos tenemos una hamburguesa de salmón con jaiba. Esta también tiene aproximado 60% de salmón, jaiba y está un poquito condimentada con cilantro. Aparte tiene tomate cherry, brotes de alfalfa, salsa de mostaza antigua y rúcula. A ver, a ver, permiso, permiso, la voy a probar. Salsa de mostaza antigua. Qué buena, porque además miren, se nota que la carne es gruesa. Sí, cuando trabajamos con un pan francés que es súper esponjoso, súper rico. Sí. Qué buena, ahí está adentro, ¿y ahora? Sí, es una hamburguesa gigante. Este va a tener aproximado 220 gramos de carne. ¡Wow! Sí, lo que está muy bien. Yo creo que usted debe probar la de cordero. Mira, aquí tenemos la de cordero, que igual jugamos mucho con los sabores de una hamburguesa de 100% cordero, con rúcula fresca, tenemos una salsa de queso azul y rúcula. Sí, esta hamburguesa igual es de 220 gramos de carne, solo carne y cordero. No es fácil comerse una hamburguesa tan grande. La idea de esta hamburguesa es que uno se vaya feliz, con la patita bien llena, acompañado de la cerveza artesanal que tiene. ¿Tiene papitas ahí? Sí, tiene papitas ahí. Da la arrogancia a la hamburguesa. ¿Qué tal la hamburguesa de cordero? ¡Bien! 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 Aquí tenemos otra hamburguesa, que esta es nuestra hamburguesa maritierra, que es una hamburguesa de vacuno con un porcentaje de chorizo, de champión ostras, una ensalada chilena tibia, y más unos camarones apanados. Todo esto va dentro de la hamburguesa. ¿Camarones apanados? Sí. ¡Bien! ¿Quieres probar otra? ¿Se la paso? ¡Ay, Dios mío, ya! ¡Bien! 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 La verdad es que... En cuanto a hamburguesa... Mira, lo que pasa es que... De Naste vino una periodista, que habló un poco de la comida, mira... Es importante que la gente sepa, que tu público sepa, digamos, que nuestras hamburguesas son súper naturales, porque en definitiva, todos nuestros productos... La carne, por ejemplo, es de vacuno de animal de pradera. Nosotros nos traemos nuestras carnes de puertovara, ya... De una empresa de puertovara, que es muy artesanal. Entonces, la verdad es que no es un animal de matadero, en realidad. Son animales que están súper bien... Con aguas libres. Exactamente. Podríamos decir que tenemos una hamburguesa de carne 100% vacuno sin ningún aditivo. Nosotros le colocamos ningún aditivo a nada. Claro, no son embutidos, sino que ustedes hacen la carne, la condimental, los guardados. La condimental, nada más que con sal. Nada más. Nada más. La verdad es que son súper ricas. Es un plato, en definitiva. Nosotros decimos que... Por eso tienen 220 gramos cocinados. Y nosotros queríamos que la hamburguesa sea un plato... Vale... No sé vos decir precio, pero vale 8500 pesos una hamburguesa... Con papas. Con papas, ¿cachai? Y es un plato, en definitiva. Si alguien va... Y es tu respuesta con alguien. Si alguien... Mira... Te prometo... Te prometo que si alguien va a venir tierra y queda con hambre... Yo me rasgo con la otra hamburguesa. ¡Cuidado! 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 Y más encima vamos a cualquiera. Oye... Tenemos casi 100 cervezas artesanales. Todas chilenas. Buenísimo. Si alguien le voy a dejar de regalo para los chiquillos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pero tenemos... Todas nuestras cervezas... Ya en este momento tenemos 100, más o menos. Con sabores... Bien lupulosa, más suaves, más light, así... Filtal, co-filtal. Y... Todas chilenas. Quisimos... Eh... No darle oportunidad a ninguna otra cerveza que no se le quiera. ¡Es que en Chile tienen unas cervezas maravillosas! Exquisitas. Además tenemos 12 salidas de cerveza en shop. Digamos. Somos... Palunzo de Córdoba, Balsector... Somos los únicos que tenemos tanta variedad de cerveza y tantas salidas de cerveza en shop. Y próximamente vamos a ir grabando tenazas. ¡Qué bueno! ¡Va a ver a mí! ¡Sí! ¡Rico! Oye, Fermín. Y si no quisiera hamburguesa, quiero otra opción. Por ejemplo, estoy con amigos. Quisiera algo para picotear. ¿Qué? ¿Qué nos podrían hacer? Alejandro Ayoti, tus picotes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sien cervezas! Como estábamos, pero estábamos con Jorge y la verdad que estábamos contentamente elaborados aquí. Nos llamamos Jesús, tío. Mira, tú lo que quieras. Yo te ofrezco. Mira, los que no están aquí están en el vecino. No, no. No tengo nada que hacer respecto, pero... Bueno, no, no estoy aquí. Mira, la verdad es que tenemos una carta rica en ensalada, por ejemplo. Ya, las tablas. Tenemos cinco. Muchas oportunidades. Esta es la palabra rica en muchas oportunidades respecto a esto. Esta es la palabra que se llama La Campesina, que tiene la carne mechada en la casa. Aquí, Jorge, puede... Jorge, puede... Yo tenía la idea, y junto aquí a Jorge, mi chef, la llevamos a cabo. Jorge, cuéntale un poco. La carne mechada riquísica que la dejamos reposando. Esta es una carne mechada de... Que tiene 60% vacuno, 30% cordero y 10% cerdo. Quisimos hacer una carne mechada que nos encontraba en otro lado, Santiago. Esta parte se cocina solo con vino tinto, aproximado a cinco horas, aproximadamente. La idea de esta carne es que se desarma sola. La carne está bien caliente, ¿no? Sí. La carne está bien caliente, claro. Tiene como chiveando. Aparte tenemos acá unas costillitas de cerdo mao, que igual vienen del sur, son superartesanales. Codita de la mostaza, tiene un muastero de palta. Championes... Championes del Pil Pil. Papas fritas. Todo esto es una tablita que igual los precios son superanidables, en relación a los productos que tenemos. Ya la zona también, ya el mercado. Mira, la verdad es que de repente va un cliente a Maritierra y dice, ¿sabes que a mí no me gustan los son clientes? Yo digo, ¿qué te gusta? Entonces de repente lo cambiamos estos por camarones apanados, por cualquier producto. La verdad es que somos super abiertos a la posibilidad de cambiar. Son muy malos los clientes. Son muy malos los clientes. Usted es cliente mañosa como yo. Siempre le gusta cambiar alguna cosita. Oye, estamos esperando esos clientes mañoncitos porque de alguna forma también nos dan de repente ideas, digamos. Dicen, mira, ¿sabes qué? Hazme la hamburguesa con esto. Sácale esto, quítale esto. Quédale el otro. ¡Ah! No hacemos ningún problema. Lo hacemos sin ningún problema. Oye, y aquí hay un sándwich que tiene mi nombre. A ver. Porque como yo soy del sur, toda la vida del sur. Ya. Ahora soy recién un santiaguino, ¿cachai? Pero toda la vida ha sido del sur. Y este sándwich se llama Fermín Campesino. Y es el sándwich que tiene la carne mechada que justamente trae la tabla campesina. No te puedo creer. Ya, es un sándwich de carne mechada riquísimo. La verdad es que es como uno de los que más vendemos dentro de la línea de los sándwiches. Es grande. O sea, uno queda... Es como la... No, yo no. Si no fuera un sándwich grande, ¿qué lo probaría? Bonito, rico, algo... No, ya no lo quiero. No lo quiero. Y también está para las personas que se cuidan, digamos. Está todo lo que son las ensaladas y la hamburguesa de quinoa con lentejas. Están los sándwiches también de salmón o de más salud mucho más saludable. Salman y tierra es un complemento que realmente sirve para cualquier persona que quiera ir. Coma carne, no coma carne, coma amarillo, coma amarillo, coma amarillo. Excelente. Están todas las artesanías. Exactamente. Tenemos una tabla que se llama la de la costa, que trae chupes, que trae... La verdad es que es bien rica. Quisimos tomar toda la costa chilena y además todo lo que es la tierra y la producción. Porque nuestros tablas también tienen el pollo. Nosotros vendemos pasta, vendemos mermeladas de frutillard, de valdivia, de miel de alcud. La verdad es que quisimos potenciar el sur en la capital. Apoñando a los emprendedores del sur. Y recordemos dónde está exactamente. Mira, estamos ubicados en la avenida Alonso de Córdoba. ¿Qué te crees? El 4134. Alonso de Córdoba, 4134. Y van a poder disfrutar no solamente la rica comida, sino la atención por sus propios dueños. Siempre yo estoy ahí, puesto en el local, recibiendo a mis clientes, conversando con ellos. Conociendo gente de acá en la capital, la verdad es que hemos tenido súper buena acogida de nuestros vecinos. Es impresionante. La gente del sur, la gente de regiones, piensa que la gente de Santiago es como muy apastada, un poco escéptica. Y la verdad es que nos hemos encontrado con gente súper teniosa. Así que un saludo para mis vecinos de Mitacura. No soy de Córdoba. Yo sí que hicimos suyo. Sí. Anda a ver. Yo no soy vecina, pero voy a ir. ¡Juro! ¡Aquí va a ir! Estamos esperando con Jorge. Los horarios de atención, porque veo que uno también puede ir a comer de noche, me imagino. Sí. Mira. Estamos abriendo a las 11 de la mañana. ¿Ya? Igual va alguna gente a tomar cafecito y cosas así. Y... Pero... Empezamos los memos ejecutivos a eso de las 12 del día y hasta las 4 de la tarde. Pero tengo horario estimado. De las 11 a las 12 de la noche. Y ahora ya para el veranito, primavera, vamos a cerrar a eso de las 1 a las 2 de la mañana. ¿De qué tiene que poner la terraza? Sí. Vamos a poner la terraza. Vamos a estar alrededor de unas 15 meses después. Tenemos, sí, tenemos un patio tan precioso con arbolitos requisitos, donde la gente puede estar ahí, con pastillas. Una zona para fumadores también. ¡Qué bueno! ¡Oye, completito! ¡Completísimo! Además que lo solicito porque es una idea innovadora, es una hamburguesa diferente. No hay de este tipo en el mercado. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Marisierra. ¡Bendino! Es que además, es perfecto un regalo para el Crucio Bonito. Sí, de todas maneras. Mira, para tu... Solamente para mí y para tu programa, Alejandra. ¿Qué? Para mi amigo acá. ¿Para Marcial? Marcial. No te preocupes. Vamos a regalar... Tengo... Mira, vamos a regalar... Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, tranquilo. Vamos a regalar... Mira, pensaba... Pensaba regalar dos cenas completas para dos personas. Pero la verdad es que vamos a regalar tres. ¡Qué ganas! Tres cenas o tres almuerzos completos de la casta o del menú, como ellos quieran. Vamos a ser súper flexibles. Aquí está nuestro productor. Está aquí, súper simpática y chola. Vamos a hacer algo simpática. Vamos a regalar tres cenas para dos personas, completas de la carta. Incluyen hamburguesa, o si quieres cerveza, choc, algún aprendido. Vamos a atenderlos. Si da parte de Sabores, vamos a atenderlos. Vamos a atenderlos. Vamos a venir con alguna champañita. Bienvenida. Excelente. Un fuerte aplauso para Maricierra. ¡Qué haría una vez! ¡Qué haría una vez! No solamente venimos a vender, también venimos a... ¡Venga, un fuerte aplauso para Maricierra! ¡Un fuerte aplauso para el Fermín, Jorge! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo nos vamos, señor director? ¡Qué haría! ¡A un cobertecito, señor!